presentamos el editorial hoy titulado la última palabra ya los diferentes partidos políticos recibieron las invitaciones desde el palacio nacional convocados a participar de un primer encuentro para discutir las 12 reformas planteadas por el mandatario en su discurso de primer año de gestión dichas reformas abarcan sector eléctrico agua policía nacional salud y seguridad social calidad educativa y transformación digital también la reforma fiscal integral del sector hidrocarburos laboral y de la transparencia y la institucionalidad la república dominicana ha sabido unificar criterios para enfrentar grandes desafíos como sucedió cuando se creía impensable que joaquín balaguer juan voz y peña gómez se pusieran de acuerdo esto se logró firmar entonces el pacto por la democracia en el año 1994 y precisamente en estos momentos se necesita del consenso de todos los sectores de la vida nacional ante la crisis generadas antes y después de la pandemia entendemos que como el pueblo es el que termina pagando los platos rotos de los políticos debe ser el que tenga la decisión final de ahí la importancia de que se creen los mecanismos necesarios para que el pueblo también se exprese sobre los cambios que el país necesita sobre todo quitarle poder a los políticos y traspasárselo a quienes solamente eligen pero que después no tienen ni voz ni voto son muchas las reformas que el país necesita nada más no son 12 y si el poder es del pueblo como dicen entonces debe ser el pueblo el que tenga la última palabra y no los políticos hasta el próximo comentario